... Dos hermanos y un primo murieron soterrados ayer por un alud de tierra en una mina ubicada en la aldea Las Uvas, en el municipio de Concordia, departamento de Olancho. Las víctimas fueron identificadas como Johnny Antonio Soazo, de 14 años. Junior Pavón, también de 14, que fue identificado hasta horas de esta madrugada, fue encontrado prácticamente horas de esta madrugada, y su hermano Wilmer Antonio Pavón, de 18. Los infortunados mineros se dedicaban a lavar oro y plata en el río Guayape. Miembros del Cuerpo de Bomberos trabajaron por más de cinco horas para extraer los cuerpos de los mineros quienes fueron trasladados a la morgue de medicina forense aquí en la capital de la República. Pero el último en ser encontrado fue el joven Junior Pavón, de 14 años. Jóvenes que se dedicaban a esta actividad, a extraer oro y plata del río Guayape, en el departamento de Olancho.